Muy buenos días querida familia, mi nombre es Daniela Toroza Díaz, soy la seño de música, autora de este libro, Música para el Nivel Inicial. Hoy vamos a seguir trabajando con la serie del gusanito. Y quería comentarles algo. La serie del gusanito está específicamente destinada a la sala de tres, o puede ser el comienzo de la sala de cuatro, especialmente a desarrollar el silabeo. Entonces acá lo que se busca es que el niño pueda empezar a balbucear, que haga el sonido que pueda. La gran mayoría de los niños no canta, porque muchos de ellos aún tampoco hablan. Entonces, estas canciones tienden esta idea de buscar desarrollar este silabeo. En esa búsqueda, lo que el niño puede hacer es perfecto para este momento evolutivo. Y quisiera que ustedes se animen a grabarlos tal cual les salen las canciones. La idea no es que canten, algunos lo podrán hacer, pero la gran mayoría no. Por eso el gusanito habla en gusanito. Y ahora sí, vamos con las clases. Hoy traje para contarles una historia más del gusanito. Y dice así. Gusanito tiene frío, junta y junta palitos. Ya juntó un montón y se hizo un fogón. Gusanito tiene frío y se teje un ponchito. Se tapa bien los pies y el hocico también. Se le ven las antenas, ello dijo la abuela. Y como esto se acabó, yo les digo adiós. Gusanito se durmió y no saben lo que pasó. Ahora sí, como nuestras canciones siempre suenan, porque si no, no sería música. Ahora les voy a mostrar cómo está gusanito. Está con mucho frío. A ver si se lo puede ver bien. Está dando mucho sol ahí. A ver gusanito, saluda un poquito a los chicos. Qué bien, a ver. Así que te tejiste una camita. Sí, miren lo que se tejió. Y no, será mucho. Pasa que tenés frío. Sí, tengo mucho frío. ¿Y te hiciste un fogoncito para no tener frío? Blah, blah, blah. Y dice la abuela que solo se ven las antenas. Y Gusanito se durmió. Entonces dijo adiós. Blah, blah, blah. Nuestra canción suena así. Este instrumento se llama caja chayera. Gusanito tiene frío. Junta y junta palito. Ya juntó un montón. Y se hizo un fogón. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Un gusanito tiene frío. Y se teje un ponchi. Se tapa hasta los pies, y el hocico también. Se le ven las antenas, eso dijo la abuela. Como esto se acabó, yo les digo adiós. Gusanito se durmió, no saben qué pasó. Ahora sí, todos vamos a buscar nuestras maracas, y vamos a hacer... Gusanito tiene frío, junta y junta palito. Ya juntó un montón, y se hizo un fogón. Ya juntó un montón, y se hizo un fogón. Gusanito tiene frío, teje y teje un ponchito. Se tapa hasta los pies, y el hocico también. Se tapa hasta los pies, y el hocico también. Se le ven las antenas, eso dijo la abuela. Se le ven las antenas. Como esto se acabó, yo les digo adiós. Como esto se acabó, yo les digo adiós. Gusanito se durmió, no saben qué pasó. Y ahora sí, vamos con las telas. Gusanito tiene frío, junta y junta palitos. Ya juntó un montón, y se hizo un fogón. Gusanito tiene frío, y se teje un ponchito. Gusanito tiene frío, y se teje un ponchito. Se le ponchito un gran cone, y se le ponchito un poco. Y se le ven las antenas, y se le ponchito un poco. Gusanito tiene frío, y se hizo un fogón. Gusanito tiene frío, y se le ponchito un ciclo. Se le ven las antenas, eso dijo la abuela. Gusanito tiene frío, y se le ponchito un poco. Como esto se acabó, yo les digo adiós, bra, 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 gusanito se durmió, no saben qué pasó. Y ahora me despido, les dejo un fuerte abrazo, voy a esperar sus videitos, hagan lo que les salga, quiero ver cómo cantan igual que el gusanito. Y espero verlos tocar la maraca que me mandan en su videito. Un abrazo fuerte, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau.